Bueno, pues aquí ya trajimos este TS-610 básico, cabina, 8x8, inversor hidráulico, a su nueva casa, con su nuevo dueño. Ya me di los timones y más o menos hasta esta varilla, mis amigos, hasta aquí, hasta la varilla esa, son aproximadamente 45, 50 centímetros, ¿no? Hasta esa varilla de refuerzo. Y vean ustedes el diseño. Este le conoce como, o se le conoce como equipo huamuchi. Así se le conoce, mis amigos. Y las vertederas van a cierto nivel para precisamente ir marcando al mismo tiempo que van subsoleando, se va marcando, ¿no? Vean con por dónde va el sencer. Va por en medio, afloja y obviamente nos permite ir formando el cuerpo. Trae aletas, si se fijan. Y el timón es recto prácticamente. Semi recto, creo, casi, casi tirándole a recto. El famoso equipo huamuchi, amigos. Trae cuatro timones rectos adelante y cinco vertederas atrás, ¿no? Al mismo tiempo que va aflojando, va formando surfe. Ahorita lo vamos a probar con un 110 básico cabina. Viene a 75 centímetros los surcos, la separación. Y, bueno, este equipo es algo pesadito porque es un equipo de una barra, ¿no? Y el ataque es directo con los cuatro timones. Bien, mis amigos, pues aquí ya pusimos a trabajar el tractor, el TS-610 en esta parcela. La verdad que es un chorizo muy largo, está bastante larga la tirada. Ya se aventó esta tiradita y ahí viene remarcando de nuevo, ¿no? La lluvia y el sol han hecho su trabajo, lo han podrido, lo que viene siendo la materia orgánica. Y qué bueno, porque ahí se queda. Ahí se queda, el tractor viene cerrado a 1.50 porque están sembrando o marcando a 75. Vean la estabilidad que trae el tractor. Tracción sencilla. Quiero comentarles que la cabina en todos los tractores siempre le roba un 10% promedio. Un poquito más, poquito menos del 10% de la potencia que entrega un motor. El aire acondicionado, no es que le robe, sino que le manda, ¿no? Entonces, pero bueno, es una ventaja porque traer cabina con estos calorones que hacen acá en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, Nuevo León, Pahuila, allá en el sureste, pues obviamente es una bondada, ¿no? Y aunque no haga calor, pues es más comodidad, más confort. Veanlas, hay realmente algo de humedad en la tierra, todavía tiene algo de humedad. Es que ha llovido, pues como ustedes pueden ver, está muy húmeda. Pero hay algo de humedad en la tierra. Y ahí a hacerlas, no ven, miren, desde acá de Sinaloa. Ahora, esperemos que dejen venir las lluvias. Ahí está el ingeniero Adelmo, ejecutivo de ventas de aquí de Daza Aguamuchi, en Sinaloa. La ventaja de la tracción sencilla, que realmente el giro es muy cerrado. Inclusive aquí el operador sí puede usar los frenos para hacer el giro más cerrado, ¿no? El inversor de marcha es hidráulico, pues le da mucho mayor rapidez, agilidad, versatilidad en la cabecera. Vamos a preguntarle al operador y dueño, que lo está estrenando, ¿qué le pareció el 110? 100% mexicano, nada de computadoras, nada de sensores. Muy bien, mis amigos, pues nos cambiamos de parcela, porque allá está muy húmedo. Bueno, quiere probar en diferentes condiciones el señor. Aquí lo va operando en tercera, me estaba comentando ahorita, dos mil revoluciones. Este terreno tiene algo de piedra, está pedregoso comparado con la tierra. Las vertederas van prácticamente llenas, cubiertas. Aquí en Susco se va formando un poco mejor que allá, de otra parcela. Y no trae GPS, el amigo, ojo de buen cubero, como luego dicen, ¿no? Desde acá, del norte de Sinaloa, del Valle de Angostura. Guamuchil, Mocorito, Chinitos, La Palma. Prácticamente Potrero de Sánchez, Zapotillos. Toda esta vasta y rica región de buenos productores de acá, Sinaloa. Vean ustedes la estabilidad que trae el tractor. Obviamente quiere decir mucho la capacidad del operador, ¿no? Vean ustedes, sin GPS, se ha entrado una raya, pero súper derecha. Y tercera, el motor viene, viene, a pesar de que trae los timones. Obviamente no entran todos los timones, pero quieran o no, ese esfuerzo de romper y aparte formar el sueldo, ¿no? No entran todos los timones. ¡Suscríbete al canal!